Hola a todos, hace poco, bueno ayer, justo ayer salió el trader de Final Fantasy Freddy's Y se me ocurrió, wow, estaría genial que haya un juego de Final Fantasy Freddy's pero de Peppa Un Final Fantasy Peppa, así que estuve buscando y me encontré con esta cosa Así que dije, pues ¿por qué no vamos a jugarlo en lo que estoy haciendo de la teoría de... De la señorita Llebre, aún no sé cómo llamarlo esa teoría, pero bueno Así que aquí lo tenemos y lo voy a jugar Advertencia, si eres un niño que te da miedo las cosas, no veas este video Porque luego veo que algunos me comentan que les dio miedo a una teoría de Peppa Entonces si les dio miedo a una teoría de Peppa, esto también les va a dar muchísimo miedo Así que, si te da miedo, no veas esto, niño Y pues bueno, de hecho vi un video diciendo que este... bueno ahorita lo digo Tengo para poner español, eh, English, vamos a ponerlo en español Y aquí tenemos el juego, como pueden ver, eh, da miedo, así que Cuidado para los niños que les da miedo Vi un video que decía que este era el peor fangame de Final Fantasy Freddy's Y lo probé un poco para ver qué funcionaría el juego Pero no sé cómo me pasé la noche bueno Así que vamos a darle nuevo juego A ver qué tal Aquí tenemos historia Con voces, eh Hola, te he encontrado, ¿dónde estabas? Desde que te oigo Inez de la GWMG No he sabido más noticias sobre ti, ¿dónde está el resto? Los has abandonado Te has ido bastante lejos, pero puede que te haya arribado el río No respondes, no quieres hablar, ¿en serio? Puedo devolverte a tu mundo Te deseo suerte, esto no es fácil para mí He tenido que abandonarte porque ningún hijo quería acabar contigo No sé por qué Te tendría rencor desde la infancia, supongo Yo te iré ayudando, no hay ningún problema La vida está llena de complicaciones y creo que esta será la más complicada para ti Bueno, luego no hay cosas Ah, que no sé quién habló Pero si dijo algo de la infancia, no sé Pero ahí vimos que, pepa, no está nada bien No es obligatorio ponerse la máscara Ok, tiene una máscara como... Como el 2, como el de FNAF 2 Ahí está Hola, hola Wow, graficazos, graficazos Eh, ahí llamada Supongo que la comunicación no es la mejor del mundo Pero al menos puedo ayudarte Sé que esto es extraño Como has podido hacerlo Seguro que no fuiste tú Solo tuviste un mal día Ojalá pudiera ver donde estás ahora Recuerdo cuando yo veía la televisión Y tú también la mirabas mientras y miraba Bueno, recuerdo Que te relajaba mucho ver al señor Potato en la televisión Haciendo sus tonterías Eh, el señor Potato haciendo sus tonterías Si puedes ver la tele donde estás Mírala y ve al señor Potato También relaja ver a la familia Como por ejemplo A tu madre Que siempre trabajaba con el ordenador Yo siempre pensé que podía piratear los ordenadores de la casa Nunca sabré si es verdad Normalmente En tu estado actual La gente se le cambia la cara El cuerpo Y cosas como estas Si te encuentras a algún familiar Seguro que no te reconoce Si hay alguna manera de que te reconozca Usala Lo que sea Pero es muy importante Por cierto ¿De dónde has venido? Parece que te ha llevado Teja el huevo Teja el huevo Teja el huevo Mañana hablamos Ok Aquí hay una máscara Que supongo que ha de ser una máscara De Peppa Para que si aparece alguien No me haga daño Y No sé por qué habrá que poner esta tele Y aquí hay un virus detectado Hay que esperar Supongo que estas son las cámaras Bueno, sí Estas son las cámaras Poner máscara Ya, ya, ya perdí What the fuck ¿Qué onda? Es la primera noche apenas ¿Cómo ya voy a perder? ¿Qué onda? No me asusté Entonces se debe suponer Que hay que abrir Las cámaras rápidamente Hola Aquí está Muy bien Les tenemos en la acción Es suponer Que hay que buscar Buscar Ok Y siempre Si empieza a aparecer un virus A lo mejor hay que quitar Y luego activar Al señor Papa Porque supongo Que si no vemos Al señor Papa Me van a matar No A fuerza del teléfono En el virus ¿Yo cómo voy a saber Entonces dónde está la gente Si me meten un virus De 600 seguros? En la televisión Haciendo sus tonterías Pero era muy relajante Pues que cocina Elinar tarta Vamos a alinar la tarta También relaja ver a la familia Como por ejemplo A tu madre Que siempre trabajaba Con el ordenador Yo siempre pensé Que podía piratear Los ordenadores de la casa Nunca sabré Si es verdad Normalmente En el mercado actual Que se quite el virus Que se quite el virus Que se quite el virus El cuerpo Y cosas como estas Si te encuentras A algún familiar Seguro que no te reconoce Si hay alguna manera De que te reconozca Usará Lo que sea Pero es muy importante Escadera Bosque Por cierto De donde has venido Parece que te ha llegado Vemos al señor papa A ver Voy a ver un episodio Completo del señor papa A lo mejor Si veo mucho Señor papa Hace mucho ruido Y atreve A los personajes Pero si Lo tengo que ver Porque si no el señor papa Me va a asaltar Es probable Ya que otra vez Con su tontera Del virus Hay que hacerlo Al tanteo Ok Va a hacerle así Voy a abrir esto Bajo Y rápidamente Máscara Uy Pero se me ha quitado Ah Nos ha faltado Le clic Ok Vamos a esperar Que pase Cuando llegue a 200 Voy a volver otra vez A ver al señor papa Ah ya Llegó a 200 Acá hay un pastelito Y papá que está triste Listo Vamos a buscar Aquí sigue la mamá Ok En realidad No está tan difícil A ver si no me vuelva A salir otro virus Tonto Cocina Cocina Eh Y que hago acá Con eso Ya no está acá Ya tardé mucho En ver al señor papa A ver A ver A lo mejor De que estaba aquí En el dormitorio Y era la mamá Y luego se teletransportó Seguramente Bueno Aquí no hay nadie Hay que ver al señor papa Wi-Fi Muy bien Muy bien Me encanta cocinar El paso del chocolate Es increíble Es súper fácil De hacer Un poco de chocolate De chocolate Un poco de harina Y sin horno Envenenas a tu familia Un poco de harina De pan Eh Pues bueno Esa fue la noche 1 Eh Son 5 noches A ver Si Si Lo he mirado Ok Ya estamos acá Segundo día No se supone Que es esta noche Acaso tu no estás vivo Que onda Dame consejos Dame consejos Ahí está Papá cerdito La tarta de chocolate Pero después de comerse la tarta Se volvía inteligente Un súper cerebro Para evitar el virus Hay que darle click a algo Con un disfraz muy trabajado Era imposible Normalmente En la cocina Había alguna manera De destruir la comida Que estaba encima de la mesa Entonces Espera Esto de verdad importa Me parece que me voy Por las ramas Quiero ayudarte más Para estar mejor Conmigo mismo Así que te diré Que Jorge O Jorge para otros Era muy vago Tanto Que no le gustaba Que le molestaran Creí que yo era George A quien le gusta No lo sé Pero a Jorge le molestaba mucho Si estaba en el sofá Y tú hacías algo Tenías que continuar Haciéndolo Lo bueno es que Él se iba y volvía Al sofá No estaba siempre Así que normalmente No era fácil Molestarlo mucho Sinceramente Creo que me he explicado Mal No creo que importe Demasiado Tu estado de Conf 9 Conf 9 Conf 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 Creo que el que se me aparece aquí enfrente va a ser Giorgio, Jorge, por como dijo que, no sé, al que si no se puede evitar poniendo la máscara por lo que entendí, es al papá cerdito, porque él solo está en la cocina, oh chito el virus, ahí está, no, no, no puede ser, Tiene que ponerme la máscara, no, íbamos tan bien, a ver, no, iba a decir que a lo mejor nosotros somos pepa, pero aquí está pepa, no puede ser, a ver si está acá, no está acá, prendemos el señor potasa un poco, Vete por las malas, ahí está, eliminamos tarta, muy bien, eh, ya no está acá, ya no está acá, ya no está acá, ah, ¿por qué? ¿por qué? si eliminé la tarta, ¿por qué me ataca? Eso es lo que me pidió eliminar la tarta, ¿qué sentido tiene esto? No mueren la tele si los abuelos atacan, pero ese no era un abuelo, ¿cómo? Apenas empecé y ya perdí, tenía que ponerme la máscara, no puede ser, eliminamos tarta, eliminamos tarta nuevamente, y prendemos esta cosa, o a lo mejor no hay que, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿por qué? Si eliminé la tarta un montón de veces, a lo mejor es que no hay que prender la tele, si estamos eliminando tarta, puras tonteras, No voy a prender la tele, porque voy a suponer que si lo hago, me va a hacer daño, y, Jorge Eh Pero ahorita me va a atacar el otro No me hagas nada Ok, ok, ok Por qué No es obligatorio, sí, pero me la puse, porque me va a morir Tenemos máscara Muy bien Los recomiendo, lo mejor es abrir el monitor Pero ... Entonces 의ais ponerte la mascaraaaaa Y dice Si hagas algo, tienes que continuar haciéndola, lo mejor es abrir el... el monitor Ah, no puede ser Bu... Nos vemos Ok, ok George si se evita nada más abriendo El monitor este Ok No me hagas nada Muy bien, muy bien, ya estoy entendiendo Ya estoy entendiendo, copiamos Wi-Fi Bajamos, ponemos máscara y activamos Muy bien, ya voy a hacer prueba en esta Cosa, pero no sabía que iban A ver abuelos, ah, ahí aparece la tarta Uuuuh Ponemos máscara Hay que abrir el monitor puesto que ahí estaba George Estamos viendo aquí, cortamos Wi-Fi, ya son las 5 Ya casi, ya casi, ya casi, ahí estaba la tarta Muy bien, ahora este juego se está Haciendo más comprensible Clic, ¿por qué? Ah Ya faltaba poco No puede ser, tengo miedo de Human Y quién es Human Yo diciendo que ya estaba dominando la técnica No tiene tarta de momento Lo cual está bien Hay que cortar el Wi-Fi Pues al parecer Entonces no hay que salir directo a ponerse máscara Porque si está George Me va a hacer A ver qué pasa si lo pongo en inglés Siquiera me tengo que pasar la noche 2 Es que lo puse en English A ver, a ver El cerdo se va a sentar en el sofá Si lo veo Tengo que abrir las cámaras En efecto Explica más en inglés que en español Si no hay tarta Creo que no hace falta Eliminar la tarta Puesto que no hay tarta Ay, pero tengo que hacerlo rápidamente Está difícil la cosa ¿Quién me gusta? ¡Ah! Ay, ya no sé qué hacer Segundo día Me alegro de que sigas con vida Ya, me faltaba poco la otra vez A lo mejor A lo mejor Hay que cortar tarta Aunque Claro que sí La tarta de chocolate Pero después de comerse la tarta Se volvía inteligente Hay que cortar Hay que cortar la tarta Aunque no ¡Ah! Hay que eliminar tarta Aunque no esté ahí Me parece que me voy por las ramas Quiero ayudarte más Para estar mejor conmigo mismo Así que te diré que Jorge O Jorge Para otros Era muy vago Tanto Que no le gustaba Que le molestaran A quien le gusta Ay, es que Hay que actuar demasiado rápido Porque si es Jorge A ver Hay que volver a abrir el monitor Si es el señor papá Debe no más Creo que debe haber eliminado tarta Pero bueno Ahí está Eliminamos tarta Es más Te la elimino dos veces Para que no fastidieses Copiamos wifi Ok Copiamos wifi Eliminamos tarta Ya no está para acá Probablemente no salga abajo No, no me sale abajo Muy bien Muy bien No debe haber hecho todo ese rollo Ok Creo que si se queda ahí Va a ser más fácil Porque técnicamente Ya no debería poder atacarme Porque está aquí ocupado Haciendo su tarta Entonces si alguien sale Debería ser Jorge Entonces debería abrir el monitor Y no ponerme la máscara Ok, ok, ok Eliminamos tarta Ok, son las 2.50 Ya casi las 3 Eliminamos tarta Vemos al señor potato No está bien Eliminamos tarta Copiamos wifi Cortamos wifi Ok Ponemos al señor potato Copiamos wifi Y hay que eliminar la tarta Eliminar Ok Ya no está pegado en su tarta Cortamos wifi Me arriesgué Me arriesgué muchísimo Copiamos wifi Eliminamos tarta A lo mejor sale George ahorita No sale George Ya son las 4 Eliminamos tarta Copiamos wifi Me da miedo George Yo ahora sé que me da miedo Cortamos wifi Eliminamos tarta Bajamos Prendemos Y esperemos que no salga George Porque George Da miedo Máscara Muy bien Muy bien Eliminamos tarta Por cualquier cosa Copiamos wifi Probablemente me salga George No, no me salió George Que bien Que bien Que bien Ya son las 5 Ya casi Ya casi Ya casi Gente Cortamos wifi Cocina No Ya 20 segundos Si pierdo Me voy a enojar Ok Ok Ya casi Ya casi Ya casi Ah como pierden Muy bien Muy bien He ganado 10 Y por ende Mineros de 15 Y por qué me van a pagar Por meterme a la casa de Peppa Encuentra la llave de Langa Para ganar flechas Para moverte Espacio para continuar diálogos Ok Ah Hola Me alegro de conocerte Eres muy interesante Yo creo que si soy Peppa Así Aunque esto sea Lo sea Aunque esto solo sean Feu No parece tan real Verdad que si A ver si lo voy a hablar Es lo mismo Una llave Muy bien Creo que había que encontrar Las llaves A lo mejor No Ya llevo media hora Grabando Así que pues Ya no puedo grabar más Porque hay que hacer Otras cosas Entonces hasta aquí Espero que Que a lo mejor Te haga otro video Jugando las siguientes noches Pero Como gusten Si quieren Den like Y comenten Que quieren la siguiente parte Y pues bueno Hay que chambear Así que Adiós a todos Si quieren Luego puedo hacer Jugando anoche 3, 4, 5, 6 Y luego Pasarme las custom nights Y todas estas cosas